Padre mío el enemigo disfrazado de cordero está acechando y ya son tantos los que han caído que no me atrevo ni siquiera a contarlos si por el luto el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos debe haber alguien que lo detenga que le arrebate de las manos su dominio tu hijo ha vencido la biblia lo dice mas la victoria se escribe en el corazón también tu hijo ha vencido la biblia lo dice mas la victoria está en el corazón Padre mío el enemigo disfrazado de cordero está robando y ya son tantos los que han perdido que no me atrevo ni siquiera a contarlos si por el mundo el enemigo no ha descansado confundiendo los caminos Dios debe haber alguien que lo detenga que le arrebate de las manos su dominio tu hijo ha vencido tu hijo ha vencido la biblia lo dice mas la victoria se escribe en el corazón también tu hijo ha vencido la biblia lo dice mas la victoria está en el corazón tu hijo ha vencido tu hijo ha vencido la biblia lo dice mas la victoria se escribe en el corazón también por eso te entrego así como tantos mi corazón para que venzas tú tu hijo ha vencido tu hijo ha vencido tu hijo ha vencido la biblia lo dice tu hijo ha vencido mas la victoria se escribe en el corazón también por eso te entrego por eso te entrego así como tantos mi corazón para que venzas tú mi corazón para que venzas tú mi corazón para que venzas tú Amén. Amén. Sé que entres en mi casa, más una de tus palabras me sanará. 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 Amén. 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 Amén.